A ver para que lo trajiste, si quieres ser jugador profesional, de que iba a ser Eres su compa el cachorro muchachos de la mejor 92.7 en un episodio mas de Chalán Hoy intentare ser jugador profesional A ver con quien nos toca entrenar, le dijeron que era profesional y todo Ven, 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 entra el Tito Tito Villa Tito Mato Tito Mato Tito Sigue Tito Villa Gol Para empezar que es esta forma que me trajo, cuanto hace que no entrenas mejor Que es esto No, esperame, mi balón 5 vueltas a la cancha 5? Ya, ya, ya Bueno, que onda wey, como estas? Aquí en el club, ya me iba, pero me llego un pendejo acá que tengo que entrenar Si me esta muy fuera de forma, así que le voy a poner una puticia y al rato te veo Dale, 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 que es ese trote, te dije ritmo medio alto Orale, lagartijas Lagartijas? Que dolor de huevo Por cierto, bastante pedorro el balón Sobre Para jugar en la alberca Para que no nos duela Vamos a salir en conducción Ajá Hasta el final de la cancha Ok A tu máxima velocidad No voy a decir a máxima velocidad A tu máxima velocidad Ah, ok, ok Ya te fuiste Ya te fuiste Ya te fuiste Regresa Regresa Bien, bien Mejor Ah, autopase Venga a esos burpees Venga Ah, no Fue en medio ese Pero te lo hago algo Dale, dale Fui la primera Dale, dale Después es fácil putear a los jugadores profesionales Pero hay que trabajar, cabrón Órale Órale, cabrón Órale No, 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 no Qué desastre Por favor Por favor Un fiasco Un fiasco Este intento de futbolista profesional No sé de dónde lo sacaron No traes capacidad física No traes técnica individual No traes nada Lo único que te puede quedar Es la portería ¿Qué te parece si te pruebo con un penal? Órale Traes algo ¡Ya estoy listo! Vamos a darle No mames, cachorro Estás bien perejo Esa no es la portería Está de atrás, cabrón Pinche bola Deja como darla bien Porque se la lleva el viento, cachorro No mames No puedes traer esta pelota Para entrenar, cabrón A ver, cachorrito ¿Qué traes? A ver, papi A ver No, no Ni pegándole al medio del arco Lo tapa No, no trae nada este güey Una última Esta la tengo que parar Si no Me retiro para siempre Me está pidiendo una última No se acaba de dar cuenta Que le acabo de pegar de zurda O sea, con mi pierna inhábil Se le voy a poner más fácil A ver si lo tapa Por lo menos Para que quede bien con su gente Ha llegado el momento de la verdad El cachorro Se persigna porque no sabe A lo que se enfrenta Del otro lado El hombre más guapo del mundo El Tito Villa Vean qué brazotes Qué pierrotas Qué nalgotas Le va a pegar el Tito Villa ¿Cómo le va a pegar? ¿Cómo le va a pegar? Y el cachorro ¡Ay! ¡El cachorro! ¡No! ¡Ni así! ¡Ni así! ¡No, no, no! ¡Ni así! Para esto es lo mejor que sirve El cachorro Como futbolista profesional De banca Un desastre este señor Un desastre Nos vemos en la próxima Hasta aquí Un desastre más del Chalán Intentando ser jugador profesional Que me quedó Tito Villa Gracias Hermano Gracias a ti Hay dos cosas Que me caen muy bien de ti Que me gustan de ti Es que trae actitud El tipo trae actitud Eso no se lo puedo recriminar Trae ganas Y la segunda ¡Arriba la máquina! ¡Arriba la máquina! El resto El resto ahí lo dejamos Abrazote ¡Saludos! ¡Égale!